Desayunos informativos de Europa Press Andalucía Celebramos el tercero de los encuentros del ciclo Andalucía-Bota en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía con motivo de las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio. En esta ocasión recibimos en nuestras tribunas a la candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Inmaculada Nieto. Tras su intervención inicial, charlará con el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón. Buenos días. Muchísimas gracias por la presencia, por compartir esta mañana. de política y de propuestas. Me gusta especialmente este formato. Agradezco muchísimo a Europa Press su celebración, un poquito de sosiego en mitad de lo acelerada que suele ir la política, para que nos permita profundizar un poco, compartir reflexiones que espero que les interesen y que les parezcan positivas para compartir. No voy a mencionar a ninguno y a ninguna. Quiero hacer el agradecimiento extensivo, pero de verdad que me encuentro muy a gusto y muy arropada en esta mañana. Sí que voy a mencionar, porque me da pie para lo que quiero compartir con ustedes, a mis compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario, que durante estos años han hecho un trabajo magnífico, unas condiciones muy complicadas y que han sido un equipazo que ha conseguido, en no pocas ocasiones, que lideráramos la oposición institucional en Andalucía frente a políticas que en modo alguno compartíamos y que entendíamos y entendíamos bien, que hacían daño a la mayoría social. Para poder encuadrar, como les decía, lo que quería compartir con ustedes, recordarán bien que cuando se celebraron las anteriores elecciones autonómicas y hubo el cambio de gobierno y llegó Moreno Bonilla a Santelmo, la derecha llegó a Santelmo, aquellas elecciones en realidad no las ganó Moreno Bonilla, las perdió Susana Díaz. Y la derecha, que en ninguna de sus combinaciones pensaba que sería quien finalmente acabaría teniendo la responsabilidad de gobernar, se encontró aquel gobierno un poco por sorpresa. Y esto se notó mucho, porque el Partido Popular, durante muchos años en la oposición, como nunca albergó esa expectativa de gobernar, no dedicó tiempo suficiente a armar un proyecto sólido para Andalucía. Y cuando se encontró en el gobierno, reprodujo aquí el mismo formato que ya utilizaba en el resto de comunidades autónomas en las que el Partido Popular ya gobernaba. Un formato que, si me permiten, había quedado ampliamente superado. Esos lugares comunes a los que se ha agarrado la derecha para gobernar, ladrillazos, la economía facilona, el espectáculo, la venta desmesurada de cosas que debajo no tienen nada, las bajadas de impuestos, el toqueteo a la fiscalidad como un reclamo electoral, la utilización de las instituciones en la confrontación partidista. Bueno, un esquema que a Andalucía efectivamente no le venía bien. Hay un político que ha dicho no hace mucho que en política hay personas que trabajan y personas que alardean. Y creo que el análisis que podemos hacer de las decisiones que ha tomado el gobierno de Moreno Bonilla tiene mucho de eso, de alardear, de envase, de políticas contadas de una manera muy rimbombante. Pero que cuando se analizan en el fondo ni han traído soluciones a problemas estructurales de Andalucía, ni han permitido mínimamente ponerlos en camino de resolverse, hemos perdido oportunidades y además algunos de los problemas que vienen nuevos ahora, o que venían nuevos ahora son más graves. Es decir, Moreno Bonilla ha construido un perfil, si me permiten, de yo no me meto en política, es una persona educada, que no moderada, y ha tomado decisiones políticas que han tenido calado, pero ninguna de ellas, como les digo, el calado que hubiera necesitado Andalucía, en tanto que es tan necesario y tan urgente que pongamos camino a resolver problemas que ya llevan demasiado tiempo conviviendo con nosotras. Y esa sería la segunda reflexión que quería hacer con ustedes, la de la realidad, la realidad de las cosas en Andalucía. No voy a canserles con datos, pero bien saben que tenemos una situación muy desalentadora en varios parámetros que miden la calidad de vida de una sociedad, por la pobreza que tenemos, por el paro cronificado, por el deterioro cierto de nuestro entorno natural, que compromete la economía tal y como la hemos conocido, y desde luego compromete la agenda política para la planificación económica del futuro. Hemos retrocedido en igualdad, la brecha es muy preocupante, y eso es una realidad. Pero también sabemos que esa realidad convive con otras de pujanza, de innovación, de arranque, de talento de nuestra gente. Hay dos realidades, dos pulsiones en Andalucía, pero el Gobierno de la Junta solo se ha dedicado, como les decía antes, de alardear de aquello que hace brillar la realidad positiva que también tenemos en Andalucía. Pero dejando al margen esa otra realidad que nos tiene que interpelar en tanto que es una realidad de condiciones muy duras de vida para una parte de la población andaluza que merece y necesita una respuesta de los poderes públicos. Y entendemos, desde por Andalucía, que el momento pandemia generó la catarsis suficiente como para que fuésemos derivando al proyecto político, social y económico de futuro que Andalucía necesita. La pandemia nos puso delante a todas, sin excepción, viviéramos en cualquiera de las realidades que conviven en nuestra tierra ante nuestra fragilidad. Nos trajo tremenda incertidumbre y nos puso por delante unas prioridades que necesariamente debían ser reordenadas cuando saliéramos de aquello, aunque cuando estábamos en aquello ni el final veíamos. Pero ese chocazo que nos dimos, si me permiten que lo diga en palabras coloquiales, efectivamente nos ha dado los elementos para medir varias cuestiones. La importancia de lo público, la importancia de lo que nos es común, del patrimonio que compartimos, de los servicios que están llamados a protegernos, de las personas que están llamadas a cuidarnos, de la red que tiene que sostener lo que somos como sociedad en el desarrollo de nuestras vidas en lo privado, en lo público, en lo colectivo. Y también nos ha permitido comprender a lo mejor a quienes todavía no habían hecho esa cuenta de cabeza cómo nos ha traído hasta las fórmulas que pueden ayudarnos a resolver los problemas y a reordenar las prioridades el empuje del feminismo. Eso que las compañeras tantas veces nos han dicho y que ha aglutinado de manera formidable y en los últimos años especialmente a millones de mujeres. Las vidas dignas de ser vividas. La vida en el centro. Eso es lo que a nosotras, no en este caso a las mujeres, sino a las organizaciones que hemos decidido trabajar juntas, eso puesto en relación con nuestra situación, con la pluralidad de realidades que conviven en Andalucía, con la catarsis que nos ha provocado la pandemia y coincidiendo en el diagnóstico, pero también en la convicción de que todo esto se puede resolver. Esos lemas feministas, ese empuje feminista nos ha llevado también a la convicción desde que desde la unidad, desde esa apelación que la ciudadanía nos ha hecho a la unidad, somos capaces de traducir la potencia de nuestra tierra en el peso institucional suficiente como para tener un gobierno que haga lo que les digo, poner la vida en el centro y garantizar que las vidas son dignas de ser vividas. Les elijo algunas de las propuestas que consideramos que son necesarias en una agenda de un gobierno que efectivamente sean esos los objetivos en los que marque toda su acción. Los servicios públicos, como les decía, la educación. Necesitamos garantizar el acceso a la educación de cero a tres años. El nivel de renta, las posibilidades económicas de cada casa de familia no pueden determinar desde la cuna los caminos por los que luego cada quien puede hacerse mayor y desarrollar un proyecto vital más o menos limitado en función del acceso que ha tenido a la educación. La conciliación, la garantía de que los niños y las niñas entran al sistema educativo en igualdad tiene que ser un objetivo prioritario para un gobierno decente, para un gobierno sensible con lo que late a pie de calle. Y quería empezar por ahí, por la igualdad que tenemos que procurar desde los servicios públicos. Porque también saben que de esa realidad que no ha salido en los reportajes y en la hipérbole de Moreno Bonilla, uno de cada diez niños y niñas en Andalucía está en pobreza severa. Y tiene que ser necesariamente una de las primeras medidas de un gobierno de avance, de un gobierno de progreso, un plan de choque encaminado directamente a sacar de esa pobreza y de esas dificultades extremas a quienes están padeciendo con sufrimiento social las consecuencias de decisiones equivocadas que bien no les han tenido en cuenta o bien directamente les han perjudicado. Y sería ineludible en ese programa que esperamos tener el honor de echar a andar al frente de un gobierno en Andalucía la mejora de la sanidad pública. El refuerzo de la sanidad pública pasa de manera ineludible por el refuerzo de la contratación y por unas mejores condiciones de esa contratación hemos perdido a mucho personal sanitario que ha marchado a otro sistema de nuestro propio país o de países terceros porque han encontrado en ellos contratos más estables y mejor remunerados. Ese refuerzo de esas personas que hemos formado aquí necesitamos que esté atendiéndonos, cuidándonos evidentemente de todo el sistema en el gancho más débil que es la atención primaria. Pero también sabemos cómo ha puesto en el centro del debate político por fin la salud mental todo lo que nos ha removido individual y colectivamente la pandemia y por tanto la salud mental tiene que entrar de lleno al paquete de refuerzo de las políticas públicas sanitarias en los próximos años. Políticas públicas sanitarias de un gobierno que en nuestro caso tiene que contestar a una pregunta previa a la pregunta de cómo vamos a atender a las personas cuando enferman que es la que les digo que tendría su respuesta en términos asistenciales en términos clínicos en ese refuerzo de personal sanitario que es ineludible. Pero la primera pregunta que hay que hacerse es por qué enferma la gente y en el por qué enferma la gente hay otro paquete de medidas que a priori pudiera parecer que no tienen que ver con la salud pero que tienen todo que ver con la salud. La vivienda las condiciones de vida y de trabajo determinan la capacidad que tienen las personas de tener una vida saludable. No me voy a detener en ello sé que los conocen pero hace un par de días se reiteraban los datos las cifras duras de barrios empobrecidos de ciudades emblemáticas de Andalucía de ciudades que encabezan el ranking de desempleo crónico de ciudades que tienen una esperanza de vida sensiblemente menor que otras en las que hay mayor prosperidad y mayor capacidad de empleabilidad y de generar riqueza y que se quede en ellas. A todo eso como les digo desde la pregunta de por qué enferma la gente también hay que tener respuestas institucionales desde un gobierno que tenga sus prioridades perfectamente a compás con la calle un último elemento programático que quizás luego quieran que abundemos en este o en otro la contratación pública la Junta de Andalucía es la primera empresa de nuestra comunidad autónoma en contratación de personas de bienes y de servicios mueve al año en esto no menos de 2.500 millones de euros la Junta de Andalucía puede decidir con ese dinero que necesariamente tiene que poner ser una locomotora económica de la empleabilidad de calidad de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y por tanto de la calidad de los servicios o puede ponerlo al servicio de la precariedad la temporalidad y el parcheo en estos años Moreno Bonilla ha optado por ese camino y no ha utilizado la potencia contratante que tiene la Junta de Andalucía para tirar hacia arriba de la calidad del empleo y de la calidad de los servicios no han fiscalizado debidamente a las empresas que indirectamente los prestan no han tenido cuidado en los que directamente si tienen encomendado no hacen uso de lo que se produce cerca de nosotros fundamentalmente por esos criterios de poner lo económico en el centro de todo sin cuantificar el gasto y el despilfarro que supone no atender a nuestra realidad más cercana a la productiva a la económica a la social y por supuesto a la medioambiental yo creo para ir avanzando hacia el final de esta intervención creo que una agenda como la que les planteo en la que pongamos la vida en el centro en la que nuestros objetivos se parezcan a los objetivos que tiene la gente en la cabeza cuando piensa en su familia en su futuro cuando piensa en la gente joven en su entorno más cercano es un proyecto de mayoría porque somos más las personas abrumadoramente más que confiamos en la ciencia que nos vacunamos cuando nos dijeron que era la solución para acabar con lo peor de la pandemia somos más las personas que confiamos en sistemas públicos robustos que nos cuiden que nos protejan para cifrar en ello la capacidad de un progreso social compartido que no deje a nadie atrás somos más la gente que entendemos que hay que proteger también el empleo de la iniciativa privada que hay que ayudar a las personas autónomas a las trabajadoras a los trabajadores por cuenta propia a las pequeñas y a las medianas empresas somos más personas también las que consideramos que quien más debe contribuir a que podamos sostener esa red de arropo público a través de los servicios esenciales deben ser las economías más desahogadas y las empresas con mayor fortaleza y creemos la mayoría que las personas cuando son mayores necesitan unas condiciones dignas de atención y de cuidado y por tanto no ven ningún disparate en que le demos una vuelta a todo lo que de manera tan dolorosa hemos sabido de las residencias de mayores a raíz precisamente también de la pandemia y somos más gente la que preferimos hablar a gritar y no vamos por ahí insultando y no nos molesta en absoluto a quien ama nuestro vecino con quien quiere convivir la mayoría no somos felices rodeados de infelicidad y la mayoría social merecemos un gobierno que se parezca a como somos la mayoría social que lo que queremos es eso queremos ser felices y tenemos derecho a tener un gobierno que se preocupe de procurar esa felicidad poniendo los recursos que entre todos ponemos a disposición de ese gobierno en la construcción de una Andalucía en la que quepamos todas y mejoren nuestras condiciones de vida de trabajo y nuestra gente joven tenga un porvenir aquí está todo inventado no vamos a descartar unos sectores productivos por otros no pero hay mucho margen de mejora en los que ya han sido las patas fundamentales de nuestro sistema económico y hay algunos nuevos que incorporar que además le van a permitir a mucha de nuestra gente desarrollar su talento y dejar el valor añadido de lo que pueden contribuir a fortalecer esas patas de la innovación del avance de la capacitación tecnológica al aprovechamiento de los fondos que ha tenido a su disposición Moreno Bonilla y que no ha utilizado convenientemente porque lo ha guardado para luego lo habrán oído ha guardado los recursos para cuando hagan falta con una pandemia con una sequía con una guerra ha guardado los recursos para cuando hagan falta pero esos recursos se pueden movilizar ya y hay una estrategia y un diagnóstico compartido de las organizaciones que estamos juntas en Por Andalucía y hay una agenda ambiciosa porque queremos gobernar Andalucía y les digo más queremos liderar el bloque de progreso que traiga esos avances sociales en Andalucía y podemos hacerlo y creo que podemos hacerlo porque somos más en estas semanas tenemos que traducir esa lógica de la mayoría que late a pie de calle en el apoyo electoral suficiente como para que todo esto nos podamos poner a la tarea de hacerlo con los fondos que hay con las competencias exclusivas que tiene la Junta sacando de la ecuación falsos binomios aquí no hay que elegir entre salud o empleo entre economía o medio ambiente no aquí se puede generar un espacio de colaboración institucional de sensibilidad social y de sostenibilidad ambiental que nos haga avanzar así que tenemos programa para todo ello hay recursos tenemos un autogobierno que fortalecer y que hacer que dentro de una legislatura haga que nuestra gente se vuelva a sentir orgullosa de para que se utilizan sus instituciones desde el respeto a nuestra gente desde el respeto a los adversarios políticos pero también desde la íntima convicción de que tenemos mejor proyecto que ellos para Andalucía muchas gracias muchísimas gracias bueno ha hecho referencia a esas bases esas políticas sociales porque ha hablado tanto de sanidad educación empleo público la vida como centro ¿qué cree que espera los andaluces de esta campaña? ¿qué quieren escuchar y qué reclaman en estos momentos? ¿dónde está la clave de la campaña para ver cómo se toma esa decisión de a quién votar? bueno lo retomo donde terminaba yo creo que a la gente hay que tratarla con respeto y respetando su mayoría de edad y su capacidad de tener un criterio creo que la gente nos quiere oír hablando de sus cosas no de nuestras cosas no del politiquerío no del pim pam pum el titular de hoy es quién ha insultado a quién yo creo que hay que hablar de lo que interesa y preocupa a la ciudadanía y pienso razonablemente que ese debiera ser el elemento por el que finalmente tomarán la decisión de a qué fuerza política confía en su voto a quién le ha hablado pues eso de los problemas de los centros de salud de los colegios del empleo precario estas son las cosas que creo que interesan y supongo que son las que a la ciudadanía le gustaría que estuviéramos repitiendo sin cesar más allá que la liturgia de la confrontación política que nos empobrece dice muy poco de quienes estamos en política pero también empobrece a la sociedad a la que interpelamos es una campaña diferente tendiendo en cuenta todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en estos años una legislatura rara también Sí, es verdad que la legislatura ha sido rara la campaña va a estar también un poco determinada por el calendario de festividades la primavera es una un momento de alegría y de reencuentro después de los dos años que hemos estado sin poder celebrarla el calor bueno pero yo creo que sí que la campaña va a obedecer a otras claves nosotras lo vamos a intentar también por lo que les decía porque creo que en el diálogo sereno en bajar el ritmo frenético de la actividad política vamos a ser capaces de conectar mejor con una ciudadanía que yo creo que también está cansada de tanta aceleración Usted hace referencia a que a los ciudadanos lo que les interesa es las políticas sociales las políticas lo que realmente les afecta los inicios de la coalición no fueron precisamente esos fueron dificultades para registrar a todos los que forman esa coalición algo convulso todo al principio ¿se ha superado todo eso? ¿se puede decir que hay una sintonía plena dentro de la coalición y que ya se tienen claros los objetivos y que entre vosotros hay esa coordinación necesaria? Sí, sin duda es cierto que no el principio sino los últimos compases antes del registro fueron tremendos y no lo hicimos bien pedimos disculpas de hecho por ello cuando presentamos la coalición pero permítame que destaque o que ponga el acento en la potencia y en el valor que tiene la unidad política porque también es un mandato ciudadano no solo la unidad que hemos conseguido las fuerzas de izquierda que no es menor orillando diferencias que sí lo eran porque compartimos un diagnóstico de Andalucía y también una agenda ambiciosa de propuestas para gobernarla pero la unidad en sí misma tiene una capacidad si me permite sanadora en este momento para el sistema político porque requiere el esfuerzo del diálogo y del acuerdo que yo creo que también es algo que la ciudadanía quiere que hagamos los políticos que nos pongamos de acuerdo y la voluntad política de trabajar juntos era inquebrantable y de hecho la alcanzamos y luego ha habido en verdad que adecuar a esa a la realidad administrativa y legal la voluntad política pero permítame que me quede con la voluntad política de trabajar juntas porque es un escenario inédito durante muchos años ha habido una fragmentación que no nos permitía ser una herramienta útil para cambiarle la vida a la gente y creo que Andalucía en esto también se ha puesto en vanguardia y quizás también pueda ayudar a otros territorios a recorrer ese camino y a recorrerlo de esa manera con esa voluntad inequívoca de ofrecer a la ciudadanía lo mejor de la política que es ese diálogo que es ese acuerdo que es esa convicción en tomar decisiones en su favor bueno una unidad completa sigue existiendo tres o cuatro papeletas de izquierda cuando el votante izquierda acuda y lógicamente Teresa Rodríguez sigue por su lado nosotros estáis por otro Yolanda Díaz incluso se ha querido desmarcar de este movimiento en Andalucía sus dificultades todavía existen en esa unidad de la izquierda o sea la unidad de la izquierda en Andalucía está costando la unidad de la izquierda en Andalucía que compartimos diagnóstico de situación programa de gobierno y que queremos gobernar lo que el modelo lo que compartimos el modelo que tenemos estamos trabajando juntos a esa unidad a esa unidad me refiero porque la unidad para que tenga un valor debe tener un sustento el sustento nuestro es que compartimos el análisis de los problemas y las soluciones que estamos de acuerdo en las prioridades y queremos gobernar somos organizaciones políticas con ambición de gobernar si lo ves desde ese ángulo yo creo que ya estamos juntas las que necesitamos para efectivamente trasladar a la ciudadanía ese mensaje Teresa Rodríguez no quiere gobernar bueno eso tendría que preguntarle a ella ella se desvinculó de la negociación colectiva que estábamos haciendo para hormar por Andalucía por tanto bueno ella ya le dirá pero quienes tenemos y compartimos una ambición de gobierno sobre la base de un programa concreto ya estamos en esa unidad ¿qué diferencia hay entre la representación de Teresa Rodríguez y vosotros para que un votante izquierda decida entre una papeleta y otra? bueno yo creo como le decía trabajando juntos en un grupo parlamentario estabais unidos teníais un proyecto en común eso se rompe llega un momento que se rompe y acudís a las elecciones con dos marcas diferentes al votante izquierda ¿qué sensación le puede quedar y qué tiene que entender para elegir una papeleta u otra? yo creo que al final tendrá que atender evidentemente al devenir de la campaña y a las propuestas programáticas que es con lo que entiendo que todas las formaciones nos vamos a acercar a la ciudadanía nosotras vamos a empeñarnos en como le digo poner a disposición de la ciudadanía un programa de gobierno no aspiramos a ser una oposición perfecta queremos ser un gobierno a disposición de la gente que podrá avanzar en mayor o menor medida en función de la potencia social que tenga detrás para tirar para adelante de una agenda de progreso pero vamos a hablar siempre desde el ángulo del gobierno porque nos parece fundamental si me permite sacar a la ciudadanía de un cierto desánimo y de una cierta asunción de posiciones que ya no pueden cambiarse cuando realmente todavía no ha ido nadie a votar y hasta el día 19 esto no va a pasar pero la reiteración de mantra de aquí está todo hecho hay poco que cambiar en un escenario que ya se ha decidido hay que romperla no se le puede seguir dando cuartel a ese desánimo entonces nosotros vamos a interpelar también a la ciudadanía a que se empodere a que se sienta protagónica de este proceso porque es que realmente lo es y tome la decisión que mejor convenga a la vida cotidiana suya al día siguiente de las elecciones entonces yo creo que tenemos que salir también de esa pesadumbre en el que hay mucha ciudadanía y aparcar esa resignación que parece haber hecho en mella entre la gente creo que si hablamos de sus cosas también vamos dando pasos correctos para esa movilización necesaria ha dicho que puede ser Andalucía pionera en esa unidad de la izquierda Yolanda Díaz llegó a Andalucía a Sevilla concretamente y dijo que se desmarcaba de esta coalición de momento y que bueno a posteriori trabajarían en ese proyecto común que quiere ella crear no sé cómo vio eso cómo lo entendió y si cree que eso facilita el post de cara a poderse sumar a ese movimiento de Yolanda Díaz o qué quiere bueno la vicepresidenta Díaz yo creo que que habló continuo ella ha estado muy pendiente de nuestro proceso y siempre porque somos su gente en Andalucía ella siempre nos ha interpelado y nos ha pinchado para que trabajásemos por esa unidad que sumásemos pero este no es el proceso de Yolanda Díaz esto es un proceso andaluz de organizaciones que trabajamos y que tenemos las raíces y la vertebración en el territorio de Andalucía y lo hemos hecho a la medida de cómo están las cosas en Andalucía y de cómo podemos afrontarlas por tanto es un proceso de unidad que evidentemente a Yolanda Díaz o a cualquier persona de izquierda consciente de la necesidad y de la utilidad de nuestra propuesta política le gusta pero no es su proceso su proceso además ya lo ha explicado lleva otro carril tiene otras aspiraciones interpela también a la ciudadanía que está ajena a organizarse dentro del ámbito de organizaciones estrictamente políticas y por tanto las dos reflexiones son compatibles está implicada en este proceso o está en la medida en dos medidas en lo mucho que nos facilita las cosas la agenda que ha sido capaz de manera impecable de poner en marcha desde el Ministerio de Trabajo para nosotros ahora es muy fácil hablar de cómo se pueden poner los recursos a disposición de la gente y no pasa nada se sube el salario mínimo interprofesional y no cierran medio millón de empresas y se garantiza que el contrato sea indefinido en lugar de ir seguir dándole vuelta a la temporalidad a la precariedad y tampoco pasan a decir su trabajo que está generando un beneficio en Andalucía ya nos ayuda en la medida en la que ancla en la realidad de las cosas la viabilidad y la solvencia de nuestro proyecto de gobierno pero es que además la vicepresidenta tiene unas tesis que nosotros compartimos en cuanto a que es la ciudadanía la que debe ser la protagonista de los procesos políticos y que el hilo que ha cosido en los desgarros de la última década hay que coserlo ahora con hilos que tienen que tener en cuenta las nuevas formas de participar en política tienen que tener en cuenta el feminismo tienen que tener en cuenta la sostenibilidad de todo ello creo que encaja perfectamente en lo que tiene la vicepresidenta Díaz en su cabeza para el proyecto con el que quiere llegar a presidenta del gobierno y en el que nos fajaremos absolutamente desde Andalucía pero también ancla en lo que nosotros queremos caminar en un proyecto que es nítidamente andaluz y que además agradecemos que ella lo respete en esos términos ¿Va a haber presencia de líderes nacionales en la campaña? No sé si tiene prevista la llegada de algún líder nacional de algún acto conjunto con todos vendrán luego viene lo de cuántas agendas coinciden qué día pueden uno pero sí claro que sí que vendrán compañeros y compañeras de las organizaciones a nivel estatal a arroparnos en la campaña Parten de 17 diputados de las últimas elecciones no sé si tienen puesta la mira en ese objetivo en sumar más en menos porque atendiendo las encuestas pues lógicamente uno se va haciendo una percepción de momento en el que se hacen esas encuestas no sé qué objetivo en qué objetivo parte de cara a esta campaña de estas elecciones Yo quiero ser presidenta de la Junta de Andalucía y esto no es pedalear en el aire porque usted me habla de las encuestas que efectivamente han ido determinando un cierto estado de opinión cuando se le ha preguntado a las personas que preferían para votar pero las encuestas de las que o los problemas de los que yo he hablado y las soluciones que a la mayoría social le parecerían razonables para resolverlo traducidos en encuestas también son demoledoras es decir los datos del desempleo los datos de la expulsión de población de la Andalucía rural los datos del deterioro medioambiental cuando se le pregunta a la ciudadanía qué le parece todo eso y qué le preocupa de todo eso y si quiere una sanidad pública en la que le atiendan para no tener que sacar de donde no tiene para pagarse un seguro privado porque no hay manera de que el pediatra vea al niño o a la niña en dos semanas cuando la gente tiene que pagar a escote el AMPA tiene que pagar a escote lo que falta en la clase del niño o de la niña cuando comprobamos con dolor lo que ha pasado en las residencias de mayores la falta de infraestructuras que tienen muchos de nuestros pueblos de servicios es decir cuando todo eso se le pregunta a la ciudadanía y se le dice qué le parecería a usted si estas fuesen las prioridades pues yo creo que la abrumadora mayoría estaría en condiciones de darle un voto de confianza a una agenda de gobierno que tuviera cifradas las prioridades ahí yo me voy a currar si me permite que lo diga en términos coloquiales que la encuesta del 19 se parezca a lo que la mayoría de la gente si salimos ahí y nos tomamos un café en la esquina tienen la cabeza como sus mayores preocupaciones y tienen su cabeza como lo más lógico para resolver los problemas que le afectan a él a ella a su entorno y además sin odio sin confrontación sin faltarle al respeto ni a la ciudadanía ni al resto de los actores políticos o sociales yo creo más en esas encuestas y creo que las podemos hacer valer y lo decía antes tenemos ambición de gobierno pero es que tenemos ambición de liderar el bloque de progreso en Andalucía y ya ha ocurrido en otros territorios y Andalucía no tiene por qué ser una excepción en modo alguno usted lógicamente aspira a gobernar señor Espada aspira a gobernar y el señor Espada incluso ha dicho que se siente cómodo con usted que se alegra de que usted fuera la cabeza de lista de por Andalucía porque entiende que el diálogo puede ser posible con usted si no se ve como presidenta ¿se ve como vicepresidenta? es que me veo como presidenta y a él le veo como buen vicepresidente la verdad lo vea a él como vicepresidente si nos ponemos de acuerdo con el programa podría funcionar creo que sí que lo sería usted cree que al igual que la lava suele cien con cabeza de lista ¿cree que el señor Espada es una persona con la que usted podía llegar a acuerdos? ¿que a la que se sentiría cómoda? bueno es verdad que lo personal influye en todo de la vida pero ya sabe usted también que nosotros venimos de una tradición muy explícita en cuanto a los pasos que hay que dar para llegar a acuerdos más allá de las afinidades personales el acuerdo está en torno al programa el programa programa, programa, programa que decía nuestro querido y admirado Julio Anguita y si si el acuerdo es en torno a las propuestas políticas a lo que queremos hacer con ese gobierno donde vamos a poner la potencia de una acción de políticas públicas decente sobria sensible si hay agenda para y margen para el acuerdo la hay en la medida en la que hay programas compartidos prioridades compartidas y también evidentemente porque nuestra militancia considere que es una buena decisión pero si hay todo esto ya le digo que dos políticos que trabajan juntos no tienen que aspirar a invitarse mutuamente al día de su cumpleaños tienen que hacer las cosas bien por la ciudadanía con la que se han comprometido y si tenemos una relación suficientemente buena como para ello entiendo que usted diga que quiere ser presidenta de la junta es lo lógico hay que salir a ganar pero me tiene que reconocer que en una entrevista al país advirtió que quizás llegado el momento abriría el debate interno de la abstención para impedir que Vox entrara en un gobierno y dejar gobernar al Partido Popular si llegara el caso dejarlo gobernar en solitario ¿considera usted que acertó con esas declaraciones? ¿son ciertas? ¿lo piensa de ver realmente? ¿o fue un error? No, no fue un error mire fue efectivamente a preguntas de su compañera Lourdes Lucio a la que admiro mucho y ella me planteaba ese escenario y yo no quise eludir una pregunta de un escenario que evidentemente estamos trabajando para que no se dé porque es un escenario indeseable pero ella me lo planteaba como una hipótesis a futuro y una de las cosas que a mí me ha permitido tener una valoración tan generosa por parte de algunos de sus compañeros de profesión es que yo en la tribuna he dicho no pocas veces a este tema hay que echarle un pensamiento las cosas complejas no se pueden resolver con dos brochazos inconsistentes con 240 caracteres de un tweet con un meme o con y esa es una situación compleja que requiere una profunda reflexión y eso fue lo que le dije a su compañera que si se daba ese escenario indeseable que como le digo nosotros estamos trabajando para que no se dé efectivamente hay que pensarlo es que a la ciudadanía por aquello que le decía antes de no tomarle el pelo de no faltarle al respeto no se le puede contestar a todo en 20 segundos no yo creo que la reflexión también es una cualidad a incorporar de esa parte que le decía antes de ese tiempo de mujeres que ahora preside la política la reflexión la calma para dar buenos pasos hay que pensar primero hacia donde queremos dirigirlo y si ese escenario indeseable que yo tengo la íntima convicción de que no se va a dar requiere de una respuesta teórica creo que la mejor que se puede dar es abordarlo desde la reflexión profunda si bueno entiendo que usted lo que no quiere es descartar ninguna oposición y si será aquello que no quiere que se le va a dar lo que no quiere es eludir ninguna pregunta quiero decir que su compañera me preguntó sobre un escenario que yo creo que no se va a dar pero que no fue un error no 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 fue un error que realmente usted entiende que llegada a ese escenario se tiene que debatir internamente claro pensar nunca puede ser un error imagínese bueno pero hay gente que lo descarta si si bueno que hay gente que descarta pensar pero no es nuestro caso no es nuestro caso perfecto le vamos a echar un pensamiento a las cosas que hagamos sí el matí es importante ha convivido con Vox en el parlamento llega Macarena Olona como candidata no sé qué sensación qué reflexión le produce esa irrupción y además que parece según las impuestas otra vez que es el único dato que tenemos que llega con fuerza o que se queda con fuerza en Andalucía Vox bueno qué decirle de Vox el proceder y su aportación a la vida política andaluza pues ya la hoja de servicio está ahí no hay mucho tiempo que dedicar a valorarla las políticas de Vox son lesivas como lo son las del Partido Popular es decir ahí comparten una agenda económica social y de descuido medioambiental que desde luego Andalucía ni necesita ni merece y esas políticas que además son muy impías muy que desprecian el diálogo social a los agentes económicos y sociales que desprecian el diálogo que son tan categóricas que siempre están buscando culpables que se acerman el odio y la ira la crispación de la que hablábamos antes porque en el ruido pasa desapercibido que no hay nada detrás nada detrás salvo pues ese capitalismo salvaje esa dictadura de la oferta y la demanda y un poder público que solo sirva bueno pues para lucimientos en tribuna y y arenga sin sentido la señora Olona no es el problema el problema es la agenda política de Vox y del partido popular que ha tomado decisiones excusándose en Vox o apoyándose en Vox teniendo geometría variable en la cámara para tomar otras decisiones con otro apoyo o sea que el problema son políticas de derecha que le hacen daño a nuestra gente en cualquiera de sus combinaciones y Vox no aporta nada desde luego nada bueno nada positivo y tiene mucho interés en que no baje el ruido que no baje el griterío para que en toda esa rebullazca en esa confusión pueda parecer que aportan algo que vienen de como dicen ellos solo queda Vox ¿no? dentro de ese ruido que parece que son ustedes lo que quieren está el tema del empadronamiento no sé cómo se ha visto eso ¿no? ¿se ha hecho mal desde el principio? ¿se ha hecho queriendo? ¿no se ha hecho queriendo? ¿y qué considera cree que ha hecho bien la Junta Electoral? bueno la Junta Electoral ha hecho lo que tenía que hacer quiero decir pues si tiene que acreditar el empadronamiento de alguien que le presenta un certificado de empadronamiento bueno pues ya ha terminado la Junta Electoral su trabajo luego eso tiene su recorrido ahora está bueno pero que ya le digo da igual vamos que no vive en Salobreña tampoco hace falta ser punta de lanza de la intelectualidad andaluza para saberlo la traducción que eso tenga luego en el proceloso mundo del derecho administrativo pues no lo sé pero vamos que la señora Olona no vive en Andalucía y no está al hilo de lo que pasa aquí es una evidencia y que su aspiración es como para acreditar mérito a ser presidenta de la Junta de Andalucía no pueden venir de que explique qué va a ser con la realidad andaluza porque la desconoce profundamente pero bueno si puede hacer pues esto del griterío del espectáculo pero debajo de eso no hay nada me gustaría acabar con una pregunta que el otro día el señor Espada advirtió de que estas elecciones era el votante tiene que ir a votar dos bloques bloque de derecha bloque de izquierdas comparte usted eso o dentro de ese bloque de la izquierda hay diferentes matices bueno no sé si es una manera de expresarlo yo hablaba del avance del progreso sería contradictorio apelando a la unidad en este proceso despistarnos ahora pero nosotras cuando ya se pueda hacer legalmente vamos a pedir el voto para por Andalucía porque tenemos mejor programa porque le decía antes porque creemos en ese bloque de progreso que apuntaba el señor Espada pero nos vemos liderándolo y sería bueno para Andalucía que lo lideráramos por el Partido Socialista y no apelo a la herencia que eso se lo dejo al señor Moreno Bonilla que es uno de sus fuertes pero apelo a decisiones que ha tomado recientemente un poco desconcertantes en su planteamiento sobre Doñana o en su planteamiento sobre lo que hay que hacer en un futuro con la ordenación urbanística con la gestión del suelo en Andalucía bueno yo creo que todavía el Partido Socialista está haciendo un proceso de adaptación a nuevas realidades y a nuevas formas de participar en política que creo que como al Partido Popular le han pillado pensando en las formas de participar y de intervenir en la política de hace unos años así que efectivamente hay un bloque de progreso podríamos llamarle así nosotras vamos a pedir el voto por Andalucía y esperamos ser quien lidere ese bloque porque nos parece mejor garantía para darle utilidad plena a la agenda que se pusiera por delante señor Anito muchísimas gracias gracias por participar por estar aquí dentro de poco empieza lo fuerte son los últimos 15 días aunque llevamos casi un año hablando de elecciones parece que no iban a llegar señor Moreno Bonilla que ha estado un año si me permite que le ha sobrado un año de legislatura llevo un año toqueteando el tema de la fecha electoral para que solo le preguntaran por eso y el otro día me hacía me parecía gracioso que como ya no puede hablar de esta convocatoria electoral porque ya la tiene convocada ya está hablando de la siguiente eludiendo hablar de todo esto que comentábamos hoy no los servicios públicos el empleo la vivienda ese escenario realmente usted cree que se puede dar eso de repetir una elección que va a darse eso pero no, no no va a haber repetición electoral además no va a tener posibilidad el señor Moreno Bonilla de tomar esa decisión porque va a haber un vuelco electoral pero vamos eso no está en su cabeza en ningún caso lo que está en su cabeza es hablar de cosas que le permitan que no le pregunten de qué ha estado haciendo por lo cotidiano por las cosas de la gente que no le pregunten por lo de por qué ha guardado dinero por qué ha despedido sanitario por qué ha cerrado aulas públicas con la falta que hace bajar la radio entonces bueno pues convocatoria electoral igual convoco otra vez igual qué va a decir el señor Moreno Bonilla pues lo dicho suerte y que le vaya bien muchas gracias gracias despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de Europa Press a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting de Europa Press y